Música Me parece fantástico que este nuevo hospital vamos a darle mucha más dignidad a nuestros pacientes y a sus familiares que los acompañan a diario Los papitos pasan mayoría del tiempo acá con los niños entonces el tener una sala solamente con tres pacientes que además tenga biombos que hagan la división es súper cómodo además el tema de los baños vamos a propiciar aún más lo que es el hospital Amigo que es lo que hemos estado trabajando todo este último tiempo así es que súper contentos desde el punto de vista de la dignidad que les vamos a dar a ellos como servicio público Encuentro que es un proyecto inmenso en infraestructura yo creo que va a ser nada que envidiarle a la mejor clínica si van a tener mejor no solo infraestructura sino equipamientos es fantástico no solo para los papás sino que para los niños nosotros hemos visto una rehabilitación pero impresionante en Alfonso Este hospital nuevo viene con más cosas con más apoyo con más funcionarios más tecnología eso para los niños es súper muy beneficioso y para las familias también nosotros como familia nos hemos sentido súper apoyados con todo lo que nos prestan con todo el apoyo que nos dan yo encuentro que el hospital Gustavo Frique así como está ahora es lo mejor que hay y si nos vamos a lo mejor nosotros también nos vamos al otro hospital no, espectacular salud pública increíble que parezca pero sí, salud pública